Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo con Daulis Ya han reseteado las misiones, de hecho hace unas cuantas orillas Pero bueno, las tenemos ya por aquí Que por cierto, Daulis está la mitad bugueado Y la otra mitad casi por buguear Y la otra mitad, no lo sé, pero Ahí hay, ¿vale? Para que se hacéis una idea, o sea que estarán metiendo parches como locos Y haciendo historias, pero bueno Esto es Daulis for Slav y esas cosas Dicho esto, vamos a hacer el desafío Estos capítulos los podemos llamar Los desafíos, ¿no? Los desafíos diarios Ya sabéis que tenemos uno semanal Que es hacer escaladas, yo ya me he hecho un par y he dicho Bueno, ya haré las otras, total tengo tiempo De las otras misiones me las hice todas rápido No grabé ni nada, pero bueno, ya os dije más o menos cómo Y el caso es que tenemos aquí que termina en 20 horas Han puesto yo una cuarta, antes quitaron una El tiempo ponía cero, bueno Mil historias que les ocurren, ¿no? A la gente esta Bueno, el caso es que vamos a ir empezando poco a poco Dice, esto se trata de hacerlo lo más rápido posible Para que lo puedas hacer en el día Dedicándole el menor tiempo posible Ya está, o sea, sería la opción más recomendable, ¿no? No sé si lo puedo hacer todos los días o no Pero las que pueda, pues ahí lo voy subiendo Genio del aturdimiento Básicamente dice que 30k de daño Ya sabéis, estos son como las típicas recompensas Que vienen aquí las tarjetitas Hay que hacer daño y si te dan un golpe Pues te restan 500 puntos Y tú sigues haciendo daño hasta hacer 30.000 de daño ¿Vale? 30k, 30.000 de daño Tordidor, Begemud Perfecto Y luego dice Un puñado de cazas Básicamente cazar 6 Begemud Y si lo haces con golpeadores Te cuentan como 2 Con lo cual sería cazar 3 Así que va perfecto Te pones golpeadores y ya tenés Para hacer ese daño aturdidor Y cazar 3 Begemud Ya lo tomamos medio hecho Caza 4 Begemud de poderiño Bueno, pues en vez de 3 haces 4 Y aseguramos, ¿vale? Y a ser posible que sean ignos o eléctricos Los buscaremos Y luego dice Una rauda figura Recolecta flor rauda O sea que tienes que irte a un sitio Donde esté esta flor Para poder hacer las misiones Estas diarias Así del tirón ¿Vale? Pues ya está No nos entretenemos Vamos con ello Y luego os enseño la build Nos vamos al campo de batalla Yo ya he estado echando un vistazo Para no perder tiempo Pero básicamente ya sabéis Que si pincháis en cualquiera de ellas O pasáis el ratón por encima Tenéis por aquí flora local Y, ¿vale? Y minerales Pues si tenéis que coger algún Uno u otro Ingrediente que necesitéis, ¿no? O cosa o lo que sea O da igual Llámalo como quieras Llámalo gorro chipar No sé Da igual Lo que te dé la gana Y el caso es que, bueno Pues básicamente Pues ahí lo tienes, ¿no? Yo me he buscado en roca hendida Que es nivel 5-8 Con lo cual es facilito Lo hacemos rápido Y recordad Esto es para hacerlo rápido Y tenemos por aquí La flor rauda Que es poco común Pero sale Hay que recoger 10 Muy difícil no será la cosa, ¿no? Si no volvemos a recargar el mapa Y listo Y tenemos 2 M&B de fuego Que yo llevo una build Con arma de fuego Eh, tranquilidad No pasa nada Así nos duelen un poco más Así que ¿Para qué lo quito? 5-8 Ahí lo tenemos Cacería privada Cacería privada ¿Por qué? Bueno, podéis hacerlo privada o no Porque realmente Vamos a hacerlo con más gente Porque así no lo cargamos antes Bueno, no Depende con la gente que toque Ah, bueno, sí Ahora con lo que han metido Decapar el nivel Más o menos La gente va a estar pareja O sea que Tampoco va a costar mucho Así que vamos Raudos y veloces para allá Por cierto Que no se me olvide Al final de este vídeo Irnos a las tablas Porque A las tablas de De los trials De De los retos No porque esté el primero Sino porque hay una cosa Que cambiaron Y todavía no lo hemos comentado Y he dicho ¡Oh! Hay que comentarlo Y ya está Y es lo que vamos a hacer ¿Vale? Y con la moñería esta Pues hemos hecho la carga Así vamos Todos locos Es de noche esta Y estoy muy cansado Esto va así de fluido Bueno, a ver Llegamos a la isla Recordad Tiene que ser de fuego Hay que hacerle mucho daño De stun 30k de hecho Y creo que las misiones diarias Porque todavía no lo he comprobado Porque como estamos ahí En modo trial En modo probar Y esas cosas Pues básicamente No sé si te dice ¿La has cumplido? ¿No la has cumplido? O no te dice nada La tienes Y ahí te busca la vida Porque luego dices ¿Cómo la canjeo? Pues no tengo ni idea Se supone que una vez que la completa Se acaba el tiempo Pues ya se estuye para siempre Porque como está todo esto bugueado Pues no te sé decir con la vida Vale, quiero un behemoth Perfecto El primero y encima Vamos a alcanzar solos Increíble Mira que picado Mira que picado Vale, con golpeadores ¿Cómo se utilizaba esto? Tranquilo, caray Esto era la Q, ¿no? Vamos, ahí En el cabezón Muy rico Eso es Espera, cógete un No No quería darle yo a eso Pero está bien, ¿sabes? Bueno, voy con un poquito de lag Porque estoy subiendo un vídeo A internet Con lo cual Vale No, no ¿Por qué le das al botón? No sé Me va a aportar al botón Y no sé cuántas leches Le he puesto ya de eso Calma Ahí Estamos Venga Termina una Aunque Venga Dale Eso es Ahí está Ahora sí Sí Hace daño de stun No me recordaba Si el combo ese Hacía daño de stun Pero sí Le pegamos en la cabeza Siempre lo más que podamos Porque es lo que realmente Nos interesa Vale Sigue teniendo el S Un cachito Bueno, ahora sí Le ponemos uno Vale Es que quería ponerme el chakra Pero claro Si le meto ya dos Ya no puedo ponerme el chakra Venga Boom 830 Purísimo Cada vez que le meto ahí 830 No corras Un, dos, tres Ahí Con ritmillo Con ritmillo Con volvosadores Ya está Bueno Primero cazado Ya nos quedarían Tres más Vale Con tres más Apañamos esto Así del tirón Rápido Sencillo Epicaz Con ella misma Con la explosión Con la explosión Quiero Van a pintar En la fondo Y en la una En la fondo Tal Vale Para allá hay uno Así que Vámonos Es de fuego Sí Perfecto Este me va a costar Un poco más Porque no tengo yo El tranquillo Que tocará Que estoy llegando Vale Ok Se pone Se ha puesto Se ha puesto ¿Quieres venir a por mí? Por favor O sea Es un detalle por tu parte Que vengas a por mí Estoy en el agua Y me estoy quemando Que inconcluente es eso Eso deberían de cambiarlo En plan De si estás en el agua Que no te quemes ¿No? Vale Buenísima Me ha dado Pero le he dado Venga Hazle el combo Por Dios Venga Vamos Eso es Eso es Métele Ahí Métele Prisa Uno Dos ¿Me da tiempo? ¿Me da tiempo? No me da tiempo ¿Puedo haberme dado tiempo? Sí ¿Me ha dado tiempo? No Sí 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 Tú ponte a lo tuyo Que yo voy a lo mío ¿Vale? Eso es Muy rico Desde dentro Desde las entrañas Como te gusta a ti Por debajo y calentito Venga Vamos 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 Y hagamos con esto Acabamos con esto Perfecto Bueno ya van dos No sé cuánto llevar Si puedes mirar aquí En plan Te lo voy poniendo Porque yo lo valgo Desafíos ¿Vale? Llevamos 9K Llevamos 2 de 4 Llevamos 4 de 6 Y poco se habla Que tenemos que buscar Las flores Que no me he acordado De buscarlas Mira Flor Rauda Aquí la tenemos Vale, vale, vale Es la roja Es la roja Niño, es la roja Así que si encontramos Flores rojas No las llevamos En total Llevo 3 Ahí no queda nada Vale Este No, este es neutral No es eléctrico Que yo Yo ahora llego aquí Y dicen Un killshot Y me lo dan como válido ¿Sabes? Pero no ¿Ves? Ahí me contarían Como un Un behemoth más De hecho Llegaran justo cuando Matan un behemoth ¿Te lo cuentan Como válido? Mira, llevamos 23K De 2 combates Llevamos los 2 de 4 4 de 6 Y 5 flores Raudas conseguidas Son las rojas Así que Bueno, rojas y blancas No son rojas totalmente Mira, mira Perfecto ¿Queréis conseguir un montón De flores raudas? O venís a la isla A la parte de arriba Yo ya había conseguido 5 Y aquí tenemos 2 Bueno, bueno, bueno 5 que he recogido Por el mapa Más todas las que tengo aquí Desafío completado Sí que nos ponen A partir de ahora Cuando has completado Un desafío Así que eso está Nice Está muy worth it Vale, ya tenemos Todas las flores raudas Con lo cual ¿Qué nos queda? Pues nada Un par de Begemuth Y listos Eso sí, importante Que sean de fuego ¿Cuál tenemos aquí? Mira, allí tenemos Otro perfecto De fuego también Ahí vamos Vamos haciendo La culebrilla Nero la delta Y caemos En su cara Muy bien Tú me echas el aliento Y yo te meto 3 puñetazos Ya está Ni pa' ti ni pa' mí ¿Vale? Eso es Venga En tu cara La aplaudimos la cara Como me gusta Aplaudirle la cara Venga Vamos Vamos Dale Dame fuerza Pegaso Toma Esto Para ti Venga Me pega Me pega ¿Cómo sabía que me iba a pegar? Toma Yo también sé pegar 457 Aún no tenemos Ahí ¿Cómo esquivo? Poco se habla de eso A ver Me está quitando 500 Si estoy golpeando 200 No va bien la cosa Ven aquí ¿No? Ven aquí A ver Uno Dos Tres Ahí recupera lo último Y ahora te voy a pegar Y ahora te voy a pegar El escamocho Que mal timing Venga Vamos 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 No Me ha cortado Espera Espera Que vuelvo Espera Que vuelvo Esa te ha gustado Y lo sabes Esa Esa le ha gustado Y lo sabes Nos ha dado cristal antiguo Por 20 Vale Eso es una cosa Que no me había fijado yo Antes Hasta ahora no me habían dado Menos de 50 Ah bueno Pero lo habrán dado Por haberlo completado ¿No? Claro Claro Si si vale Cristal antiguo por 20 Porque justo lo hemos completado Vale vale Ya está No he dicho nada Seguimos con lo nuestro Bueno En el caso que Que nos queda Cazar un behemoth Ya sea poderigno Eléctrico Que lo teníamos aquí Con lo cual Estamos tardando Uy 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 Esto es mejor imposible Ya no hay que preocuparse Por el daño en la cabeza Ya le podemos fundir Como queramos Venga Vamos Vamos Dame 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 Tipo Y se va Tipo Que lástima Eso es Mira Te aplaude la cara Ya tenemos un cuartito menos Eso es Vamos Venga Ahora me acerco Tranquilo Mira 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 Ahí estamos Vamos 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 Va No le da Lo último En serio Ahora sí Ahora sí Te aplaude la cara Buenísima 3000 de daño Al tu vídeo Nada Por si no Le hacía falta Sabes Pues si nos sobraba algo Venga Ahí estamos Perfecto Bueno pues ya está Nos dan la recompensa Ya tenemos todo hecho En un momento No Si No si Si no Si Si Desafíos Los cuatro completados Del tirón En un solo vídeo En un solo mapa En un solo momento Con esta build Que os voy a enseñar ahora Pero en el reggae Para estar un poquito más tranquilos Y relajados Bueno pues ya estoy en el reggae Ya hemos llegado Vale Y vamos a ver una cosilla rápida Vale Llevo grabados exactamente 13 minutos Vale Entre que me he puesto He puesto la build He puesto no sé qué tal 13 minutos Con lo cual Creo que rapidito lo hemos hecho En menos de 15 minutos Incluso en menos de 10 Entre cargas Para allá Para acá Y alguna otra cosa Esto se hace súper easy Bien Dicho esto Vamos a enseñaros la build La build es la siguiente Vale Las build que yo pongo No son ni mejores Ni peores Yo simplemente hago build Y ahí sale Vale Me da la vena creativa Y ahí lo tenemos Bueno Me he puesto Ojo Nos hemos ido contra Los de fuego Con un arma de fuego O sea que incluso Si me hubiese puesto otro arma Los hubiese reventado igual O más aún Mejor dicho Bueno En el caso que tenemos En este caso Los de torgador Si os vais a eléctricos Mejor Pero si no Pues os ponéis los de hielo No seáis tan insensatos Como yo Y nos ponemos por aquí La celda de golpes pesados La de frenética Va con choque del titán Placa de golpe Ciclónica Va a tener un poquito Más de tiempo Porque yo soy muy malo Y la unión Sin subir Ni nada Vamos a ir a lo loco Descazos por la vida En una zona de pinchos Con las llamas infernales Un loculote Nos cogemos el casco Del road Con ira del cazador Nos metemos la pechera Del boreus Boreal Boreusus Eso último me lo he inventado De célula gracia Creo que eso no Chau Vale Nos metemos Lo que viene a ser Los brazos del torgadoro Brazos de monete fuerte Con ira del cazador Por eso evitamos tanto estudio No por otra cosa No por las células Ni nada Marcha boreal Los pies Para no tener frío En una zona de calor Y no tiene sentido Lo que he dicho Con golpes pesados Más tres Vale Es muy tarde Y se me va la olla Son cosas que pasan Célula de fervor Con esta del drag Porque me gusta mucho Ya lo sabe Le coge cariño últimamente Y es como mi bebé Y esto se queda De la siguiente manera Tenemos a furia Más seis Glacial Más seis Golpes pesados Más seis Daño aturdido Ahí Pa 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 Ira del cazador Dominación al cuatro Porque no tengo Subido el otro Si no estaría Al seis Y luego tenemos Un poquito de fervor Vale Por darle calor Z al asunto Y un poquito de frenético Que es como estoy yo Ahora mismo Frenético Y ya está Y eso Un like se agradece Compartir Difundir Y nos vamos Yo creo que me ha posido El casco este Pero bueno Ya sabéis Si os gusta este tipo de vídeos En plan Haciendo rápido Porque a mi me pillaba Un poco atrás mano Grabar estos vídeos Vale Así que Y son diarios No os quiero decir nada Si le dais mucho apoyo Yo subo este tipo de vídeos Si no pues No lo haré Claro Venga Adiós Chao Chao Nos vamos Que mucha tarde Adiós